En 2017, Paco Ignacio Taibo II publicó su trabajo más importante, La Trilogía de Patria. La saga se volvió un éxito en ventas y le gustó a la mayoría de las personas que lo leyeron. Por eso en 2019 se realizó un documental con el mismo nombre e inspirado en sus obras. Ese es el tema de la reseña de hoy. Paco Ignacio Taibo II nació el 11 de enero de 1949 en España. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y en la de Ciencias Políticas de la UNAM, así como en la Licenciatura en Historia por la ENA. Desde joven se inmiscuyó en el activismo y en la literatura, y como su padre, Paco Taibo, comenzó a publicar novelas policíacas. Hasta la actualidad, ha publicado más de 40 libros de diferentes géneros literarios. Sin embargo, destaca por realizar múltiples trabajos de investigación y divulgación histórica, como El documental Patria se estrenó en 2019. Fue dirigido por Matías Geylburt, protagonizado por Paco Ignacio Taibo II e inspirado en la trilogía homónima. El documental habla de un periodo largo y crucial para la historia de México, la gran década nacional. Este periodo incluye la Revolución Ayutla contra la dictadura de Santa Ana, la Constitución de 1857, la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa, la Guerrilla Republicana y el Imperio de Maximiliano. Eventos que son parte de la consolidación del Estado Mexicano. Taibo, a lo largo del documental, visita diversos lugares que fueron escenarios de los eventos más importantes del periodo, desde el castillo de Chapultepec hasta Nueva Orleans, pasando por Manga de Clavo, el puerto de Veracruz, Puebla, etc. Mientras está de visita en los lugares de importancia, nos va presentando a los personajes protagonistas de esos eventos, como Miramón, Comonfort, Juárez, etc. Además de que va desarrollando el contexto y la manera en la que los sucesos se desarrollaron, esto con su peculiar estilo relajado, pero aún así riguroso en cuanto a fuentes. El documental se siente en todo momento ameno, no tiene esa pesadez que estigmatiza los documentales históricos. Taibo domina los temas y además es acompañado por otros expertos que aportan información. En realidad no se siente como un documental, se siente más como un viaje a través de la historia y del país. Sin embargo, no se salva de sus defectos, creo que el más grave es que se siente muy rápido y que pude entrar más información. Dicen los aspectos más importantes de la reforma, pero no toda la guerra de reforma. Lo mismo ocurre con la intervención y la revolución de Yutla. Quiero creer que esto no es aleatorio ni por desconocimiento del tema, sino porque se busca abarcar muchas etapas. Y para no hacer el documental tan largo ni que sean puros datos, se optó por resumirlo. Y resumirlo funciona bien, pero los que conocen mejor los temas pueden darse cuenta de que en efecto algunas cosas faltan. Con esto dicho, tenemos un documental apto para los que no conocen el tema, pero no tanto para los que sí lo conocen. Con un ritmo agradable, pero que no es suficiente para abarcar todo el tema de la gran década nacional. Por eso creo que es una calificación justa darle 8 de 10. Sin embargo, a pesar de este 8, Taibo consigue explicar lo que resultó de esa década tan convulsa, que es algo tan sencillo pero tan importante, la patria mexicana. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para que... Hasta la próxima.